¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, al presidente Calderón ya le empiezan a agarrar las ansias y con la apuración ya también empieza a descuidar las formas. El tiempo se le acaba y el Congreso no le pasa sus reformas. Una en especial, la laboral, muy mecha corta como es, le reclamó a los legisladores. A ver a qué hora se les ocurre a los señores diputados. ¡Uh! Los curuleros, que son de piel muy delicada, ya reaccionaron al garnuchazo presidencial. ¡Órale! ¡Help, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe. ¡Help, ayúdame! Ya comenzaron a registrarse los candidotes. En el primer minuto de este día, Gabriel Cuadri hizo ser el primero en algo y ya entregó sus papeles. A las nueve de la mañana harán lo propio el Henry Monster Peña Nieto y su teleprompter. El sábado acudirá Chepinita y todos esperamos que a su llegada no se vacíe el IFE. Y será hasta el jueves 22 cuando Andrés Manuel visite el IFE por segunda ocasión para volverse a registrar. ¡Órale! ¡Characos! Chamacos, una empresa americana aceptó en una corte que sentadeó a funcionarios y policías y militares mexicanos para darle servicio a la flota aérea de la presidencia y de los gobiernos de Sonora y Sinaloa, además de la policía federal. Funcionarios de Bizjet reconocieron que realizaron pagos para obtener millonarios contratos y que para ello le embarraron las manitas a un coronel, a un capitán, a personal de la Coordinación General de Transportes Aéreos del Estado Mayor Presidencial. Los sobornos se entregaron entre el 2004 y el 2009, por lo que Bizjet fue sancionada con casi 12 millones de dólares. ¡Órale! Como a 20.000 metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!